Vive Juegos Diferentes Luego de producir una de las cuatro medallas de México en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Iván Bautista señaló que esta fue una competencia sui generis en su carrera. El de Calnali afirmó que a diferencia de Beijing 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, la cita en la capital nipona fue especial en gran parte debido a las medidas por la contingencia sanitaria. De acuerdo con Bautista Vargas, uno de los aspectos que más llamaron la atención fue la prueba diaria de COVID, pues esta se daba muy temprano de una forma singular. Cada día había un registro de saliva. El protocolo pedía no ingerir alimentos aproximadamente durante una o dos horas. Tampoco podías hacerte limpieza bucal. Todo eso era por ahí de las siete horas para iniciar actividades. En cuanto al edificio por sí mismo, indicó que le pareció extraño que las habitaciones parecieran estar en una obra negra, pues a pesar de que contaba con muchos servicios, la construcción tenía muchos detalles estructurales. Finalmente, señaló que la convivencia fue distinta entre los ocupantes de la villa, pues se vivía un clima sumamente distinto en comparación con otros Juegos Olímpicos. Con información de Luis Carlos León Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.